Es muy difícil, es muy difícil y muy complicado Y vos me conoces, vos me conoces y esto se va a complicar más Se va a complicar mucho más Buenos días mi amor Entonces buenas El Ejo de Lujo ¿Cómo están chicos? Bien y vos Todo bien, todo bien Momo Melvin, la pregunta al millón ¿Cómo va la nueva tropa? ¿Cómo fue la adquisición de esa nueva tropa? ¿Cómo va ese miembro del ejército? Maravilloso, maravilloso Sí, sí, sí Desde antes de empezar a trabajar ya sabíamos que era una actriz No, no, y además que es una actriz verdad Que es algo que nosotros queríamos y que siempre nos hemos dicho Era conseguir una actriz que tuviera experiencia en comedia Porque además Momo y yo, además como ya hemos trabajado mucho comedia juntos Entonces ya nos comunicamos bien Necesitábamos una persona que estuviera acostumbrada a eso en la escena Y que no se le dificultara la comedia Y que esperábamos que se llevara bien con nosotros ¿Verdad? Porque nosotros también tenemos un camerino muy de nosotros ¿Verdad? Entonces siempre cuando una persona llega al camerino es complicado Y eso se va trasladando a la obra entonces No, 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 pero, pero, o sea, Sophie, no sé, o sea, nuestro camerino Además de que le dio belleza, porque con estos rostros Le dio, le aportó energía, le aportó buen humor Le aportó locuras, este, de todo Sí, porque igual ver los Instagram de ustedes está súper divertido ¿Verdad? O sea, ¿cómo se han sentido ustedes? Porque Sophie, si es muy así, bueno, yo te he visto más así O vos no tanto ¿Cómo te han embarrado en esa locura Instagram-amatera, tiktokera y todas esas barras? Sí, se ha vuelto como parte de la dinámica Yo no soy, y ellos saben, yo no soy amante de Entiendo, entiendo la importancia que tiene y que ha ido tomando Y que ahora Instagram, tiktok, se volvió en gran medida lo que antes era un anuncio en el periódico ¿Verdad? De este tipo de cosas Yo aún así me resisto, solo porque me da la gana Es parte de la dinámica Sí, 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 no, pero lo mismo Pero también es cierto que Sophie ha venido a aportarle mucho como esa frescura Y ese dinamismo, y contagia, o sea, contagia Yo, a ver, me involucro hasta cierto punto En ellos fluye más, en ellos es más natural Pero hasta eso se ha vuelto gracioso Hay gente que sí me ha dicho, sí, yo veo los videos para ver su cara De terror De... Bueno, ha cometido Pero también me divierto, también me divierto Y creo que es un camerino, un poco lo que decía Mel Tiene mucha energía, tiene mucha sinergia Y eso se traslada a la escena también Genial, genial Bueno, sí, como han venido ustedes hablando Ustedes son mucho de comedia Y bueno, ya han traído comedia acá a Expresivo ¿Cómo se han sentido la recepción del público? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, es la primera vez que yo trabajo aquí en Expresivo ¿Verdad? Y yo estoy encantada porque la respuesta del público ha sido maravillosa Estamos muy contentos, no solo nosotros tres Sino, bueno, Fanny que también forma parte de la tropa ¿Tú ven? Te vas a poner corta como la baja que intenta un preche El equipo de Expresivo Y es muy bonito sentir que el público también estaba deseando volver al teatro ¿Verdad? Entonces ha sido una respuesta muy linda Yo creo que estamos de verdad todos muy contentos Sí, fíjate que con terapia, que era la comedia anterior A nosotros nos iba muy bien Aquí en todo el equipo técnico Servicio del cliente Todos tienen chistes con terapia Entre ellos se saludan, ¿verdad? Vos no lo ven y le dicen textos de terapia Porque a todo el mundo acá le encanta Y a mí siempre me asustó mucho Que esta nueva comedia no gustara tanto Y que la gente no se riera tanto como se ríen en terapia Ok Hoy justo lo estaba hablando con mi hermano Que viene de Turrialto a la función Y llegó a la casa Y le dije, bueno, vos viste terapia Y la gente se reía mucho Y le decía, sí, montones Y yo le dije, ese temor que yo tenía Pero que creo que la gente se está riendo más En esta comedia, en una semana nada más Que en terapia Que ya de por sí se reían mucho Entonces eso para mí es muy sorpresivo Muy sorpresivo Porque en algún momento lo dudé Es que superar, es que superar algo, ¿verdad? O sea, realmente hay animal actoral de ustedes también Y a nivel como tropa, ya como producción también es como Ya hay un tope guau como algo para superarlo, ¿verdad? Qué gran reto ¿Qué ibas a decir, Don Momo? Que esto que dice Melvin no es antojadizo A ver, yo creo que terapia fue una experiencia muy gratificante para nosotros Escénicamente hablando Pero además fue el abrirle la puerta a la gente Que de alguna manera hizo click con nosotros Con nosotros como agrupación Con nosotros con nuestras propuestas Con nuestra propuesta escénica Para mí este montaje Aunando al que decía Melvin Era muy importante Porque mucha de esa gente que vino a terapia Y mucha de esa gente que estaba a la expectativa De qué íbamos a hacer luego Estaba en todo el derecho de dudar Estaba en todo el derecho de decir Pudo haber sido suerte, casualidad Que a veces pasa, ¿verdad? Uno a veces va, ve una producción Y después ve que bajo el mismo sello va a salir otra Y uno dice, bueno, me quedo con la otra Entonces creo que para mí Este montaje era muy importante también por eso Porque era la oportunidad de sellar un pacto con la gente Y de demostrar que hay un sello Que hay una firma, que hay un estilo Y eso crea un vínculo Y ver la respuesta de la gente Ha sido maravilloso Honestamente Y me sumo a lo que decía Melvin También en eso Yo no esperaba este alcance Yo confiaba en que iba a ser una buena comedia Y confiaba en que la respuesta de la gente Iba a ser buena Pero no lo que está haciendo Creo que supera inclusive Nuestras propias expectativas No, de hecho ahora estaba hablando con Fanny Y hablaba de eso De que ustedes con la tropa Se abrieron mucho a las redes Entonces como que ya uno los conocía O sea, realmente yo siento que ya al volver Es como, ay, es el más el que yo vi en la pantalla Pero está aquí Y tras eso los puedo saludar y puedo convivir Yo creo que eso ha abierto mucho Como esa cercanía Que tiene el teatro ¿Verdad? Y que han tratado de ir rompiendo Esa famosa cuarta pared De uno a poder acercarse al actor Sino que ustedes son más abiertos Y todos esos videos También influyen mucho a verlos normales Verlos, ¿verdad? Porque a veces uno tiene como esa idea Bueno, por eso dice Yo normal en realidad Definamos normal No, no, no O sea, que son tal vez seres humanos Son seres humanos Sí, sí, ¿no? Porque, ¿me entiendes? Está esa cosa Ay, era tóric ¿Verdad? Entonces es como muy chido esa parte Pero bueno, cuénteme un poquito de la obra ¿Cómo es esa semana? Esa una semana nada más Te lo prometo Voy a portarme bien ¿Qué desastres pasan? Bueno, es que Sí, es una semana Es una semana nada más Parece poco Pero es mucho Pasa mucho Pasan muchas cosas en una semana Y antes de iniciar la temporada Nosotros hablábamos de eso Es que tanto puede pasar en una semana Y en una pareja Que parece tener sus problemas Y que llegue una persona Convivir con ellos en una semana Pasa de todo Giros inesperados Sorpresas Sí, sí Pasan muchas cosas ¿Cómo me tengo que preparar Para ver la obra? O sea, ¿qué tengo que hacer psicológicamente Para venir a ver la obra? No, no ¿Qué? ¿Qué voy a decir? No, de divertirse Yo creo que Venir abierta Disfrutar Sí, 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 sí Ok, ok Sí, sí, sí Yo creo Yo creo A ver Hemos hablado mucho Que esta obra La habla mucho Pensamos que a la gente Que a la gente joven A la gente de nuestras generaciones Eso es importante Habla mucho de De las relaciones de pareja De las relaciones de amistad De esos vínculos ¿Verdad? De qué pesa más En una situación Sin a mi amigo Mi pareja Hablamos mucho De un término Que está muy de moda ahora Del tóxico El tóxico Y la tóxica ¿Estoy en una relación tóxica? ¿Sí o no? ¿Cómo salgo de ella? Y todos nos podemos ver reflejados En esas situaciones Porque todos hemos visto Todos en algún momento Hemos terminado una relación Es una cosa muy real Digamos Es algo de no de manera Y reflejado En algún personaje Totalmente Entonces yo creo Que si se tienen que preparar algo Es para ver si hay en escena Ok Es lo que es rico En Sofi O en Martina Si se llama el personaje O en Pablo En alguno de los tres Van a verse identificados Ok Ok Sofi Vos tenías de una obra muy fuerte El monólogo muy fuerte ¿Cómo te sentiste con este cambio? ¿Te ayudó a soltar? A aflujar? Bueno Es que todavía sigo en temporada Entonces Es muy interesante Porque son muy distintos Ajá Y Y ha sido una grata sorpresa Estar con Con Momo Y con Melvin Y se los digo todos los días Yo les digo que ya deben estar cansados De que siempre les digo que estoy muy feliz de estar aquí Como decís yo Porque realmente lo estoy Que igual lo disfruto Que hacen teatro porque les apasiona Porque les gusta Este Y por las razones que creo que también hago teatro yo Es Ha sido como Como un regalo de la vida La verdad Estoy muy feliz Genial Bueno y no Chicos de verdad muchas gracias Ahí a la A la tropa Que siempre nos ha mantenido ahí Como a la expectativa Haciendo cositas Y de verdad Me encanta que Que estén activos Y que estén siempre Con nuevas propuestas Y bueno Y superándose A ustedes mismos Y siempre trayendo como cosas nuevas A nosotros Los simples mortales Que nos encanta Ir a verlos A las tablas Así que Don Momo Te lo veo tan Tan pesativo Y tan nervioso Que así a mí me da un poquito de miedo Pero bueno Entonces Yo es que soy Probablemente soy más agradable como actor Que como persona Sí Sí Pero es que como personaje más Son como tres estadios Sí Ok ok Pero en el escenario todo funciona Es lo importante No, no, no Siempre, siempre se ocupa el puntito ¿Verdad? Sí Yo creo que sí Es Y creo que la misma Sofía Lo he experimentado Yo creo que como Como ahora estábamos tomando café Y había un compañero Con aspiraciones actorales Que nos decía Que 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 Somos Una pareja Interesante En el sentido Que hay un equilibrio Y sí Creo que también Sofía Lo ha percibido En el camerino O sea La química No se puede Fingir La química está Y creo que Y creo que las personalidades De los tres Se han compenetrado Muy bien Y eso no se puede fingir Se funciona Y funciona Dentro y fuera de escena Genial Bueno Y seguir practicando Tus trucos de magia Esperamos ver algún video Que resulte Estaría la expectativa Han recitado Sí Ese fue un gran video De verdad Es un gran video Pero bueno Muy bien De verdad chicos Muchas gracias Mucha mierda Gracias Y de verdad Vamos a ver Cómo nos va Entonces Con esta semana más No De verdad Estamos muy 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 Contentos De que nos acompañen Nosotros Anhelábamos Muchísimo Este momento Volver a Tenerlos acá Que nos acompañaran Sentir su energía Sentir todo Eso Que Ya voy Es que Están tomando Un fondo de pantalla De verdad Es un video Mi mamá Está tomando La voz